El viento y la tormenta que al romper dejó la lluvia caer y creció la hierba era de algodón por fuera en su interior un bloque de hormigón el alma era una piedra quien escuchó hablaban de ella sin querer arrimó la oreja sin mirar él ha vuelto a verla y otra vez se aflojan las tuercas y vuelta dándole vueltas a su cabeza encuentra las botellas de cerveza y bebe y fuma y el humo le nubla perderse otra luna ¡Qué vida más puta! Y miró solo vio las huellas de una vez dejó en esta tierra esa voz que actuó la santa otra vez volvió a deshacerla y vuelta dándole vueltas por su cabeza encuentra unas copatas de ginebra y bebe y fuma y el humo le nubla perderse otra luna ¡Qué vida más puta! ¡Suscríbete al canal! Si la ves, dile que me he quedado dormido y que mi sueño es un papel que rellené y que ahora otra vez está vacío sin saber Puede ser que aquello que escribí se haya ido contigo a donde quiera que estés ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!